Somos dos Ya va Diego, que maricón No, amigo, siempre que nos eche A ver A ver A ver, 7, 9, 0, estamos para abajo Vaya, pro postro, alfa y... 28, 85, buen vuelo, eh Pro postro, alfa, 28, 85, muchas gracias A ver, otro primero A la buena, amigo Canegro Oro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 5272, autorizado a los parques Bariloche, 380, Palomar 9, transición 50, Palomar 6, 07. Gracias. 5272, autorizado a los parques Bariloche, 380, inicial a practicar, Palomar 9, Torul, la salida, rescindión 50, hasta el borde Palomar, y activamos, 1, 6, 07, bondi, 5272. Correcto, cuando listo, notifiquen. Realizamos, gracias. 5251, 5251, liberando, corroborado. 5251, vendida a las 67. A las 67, vamos. Amigo, ¿todo bien? Por aquí, eh. Amigo, ¿todo bien? Amigo, ¿todo bien? Amigo, ¿todo bien? Gracias por ver el video.